Aquí estoy preparando la bañera porque me voy a pasar el aparato IPL y para que ustedes sepan de qué yo les estoy hablando es del aparato a láser que así lo llamé yo en mis otros vídeos, pero realmente es un aparato IPL. Bueno, aquí les estoy mostrando qué cantidad de vellos me han salido desde la última vez que yo me lo pasé. Miren, aquí en esta parte no se ven tantos, pero en esta parte de aquí atrás, aquí sí que se ven muchos vellos. ¿Ven? Pero ahora les voy a decir a ustedes qué cantidad de meses tengo yo sin pasármelo. Amigos, son 12 meses. Aquí les voy a dejar una captura de pantalla para que ustedes vean cuándo fue la última vez que yo me pasé el aparato. Amigos, ya voy a empezar a pasarme la rasuradora. Miren la pierna cómo se ve. No sé si ustedes pueden ver aquí los vellos que tengo. Aquí tengo a mi esposo de camarógrafo. ¿Tú lo puedes ver los vellos? Sí, se ven, ¿no? A mí me nacen muchos vellos en las piernas. En esta parte, no sé si ustedes se pueden dar cuenta, pero aquí no hay nada de vellos. Aquí me pasé, la última vez que me pasé el aparato IPL, se nota que me lo pasé muy, muy bien en esta área, pero aquí no me lo pasé bien. Se nota porque miren los vellos que hay. O sea que todo esto que ustedes están viendo ahí es el resultado de la última vez que me pasé el aparato. Bueno, vamos entonces a pasarme, a ponerme un poco de crema. Yo estoy usando la de mi esposo, que es esta, miren. Ustedes ven por qué es que uno tiene que pasarse la rasuradora también, porque los vellos nacen. Quizá no nacen en toda la pierna o en todas las partes que ustedes se trataron, pero en algún lugar nacen los vellos. Entonces, cuando uno se pasa el aparato y hay vellos, no funciona bien. No se tiene un resultado óptimo. O sea que, por eso mejor pasarse la rasuradora antes de usarla. Algunas personas me han estado preguntando sobre el olor a quemado que da cuando se está pasando el aparato. Bueno, pues es eso mismo, que hay vellos, entonces los vellos se queman y por eso huele a quemado. Ahora me voy a quitar los vellos para pasarme el aparato después. Vamos a empezar a pasarme el aparato IPL. Aquí les estoy mostrando que tiene cinco velocidades. Vamos a encenderlo. Yo voy a elegir cuatro velocidades. A mí me va bien con cuatro velocidades. Y voy a coger mis gafas. Siempre me gusta usar gafas cuando voy a usar este aparato IPL. Bueno, vamos a empezar. Aquí les muestro que esta parte es la que debo presionar siempre que quiero que salga la luz. Y mi aparato es así, que yo si quiero puedo dejar el dedo ahí presionándolo todo el tiempo, solo ir deslizando el aparato y siempre que el aparato esté bien pegado a la piel va a salir la luz. Pero no todos son así. Bueno, como ustedes pueden ver, he empezado por las piernas y quiero mostrarles a ustedes el proceso completo, el funcionamiento de este aparato IPL. Ya he puesto varios videos en el canal, pero seguro que van a haber personas nuevas que no tienen información sobre este aparato y que van a encontrar este video y se van a informar. Por eso estaré dando explicaciones y estaré respondiendo algunas preguntas que ya he tenido en los videos anteriores. Por ejemplo, me han estado preguntando el precio de este aparato. Y la verdad que este mismo que uso, que es el Lumea Esencial Plus SC1992, ha sido un regalo de mi esposo. Y hace muchísimo tiempo que él me lo regaló. Y en aquel tiempo creo que costó unos 280 euros, 270 euros, exactamente no lo sé. Pero he encontrado en internet información, me puse a buscar para ustedes la información en internet y encontré unas páginas donde se pueden adquirir aparatos como este. Yo especificé solamente este aparato porque de este es que hablo en los videos. Y busqué Philips Lumea Esencial Plus, que es este que está aquí. Miren, se encuentra por 359 euros, pero también se podría conseguir por 280 euros. O sea, depende del lugar donde uno lo compre, puede salir más barato o más caro. Ustedes pueden buscar, cuando lo estén buscando por internet, si se deciden en comprarlo por internet, buscar páginas y luego que diga comparar precios, ¿no? Para ver en qué página ustedes podrían comprarlo más económico. Pero también hay aparatos como este, pero no de la marca Philips, que cuestan quizá la mitad del precio que cuesta este. Pero sí tengo algo que decirles, amigos. Si ustedes están pensando en comprarse un aparato como este, está muy bien que ustedes vean videos y que escuchen las informaciones de personas que han usado ya este tipo de aparatos. Pero ustedes están viendo un video de un día y de lo que las personas les están diciendo a ustedes en este momento. Si ustedes quieren invertir tanto dinero en un aparato para quitarse los vellos, sería bueno que ustedes realmente se empapen del asunto. Por ejemplo, yo uso el aparato no muy seguido, no como lo indica el manual de Philips. Yo lo debería usar cada 15 días, como lo indican, ¿no? Pero yo lo estoy usando, por ejemplo, ahora miren este video que ha sido un año después. Ha sido mucho tiempo después. Y el último video que puse han sido siete meses. O sea, que ha sido también muchísimo tiempo. No lo estoy usando como debería usarlo. Pero ustedes están viendo que también ha dado buenos resultados. O sea, he durado mucho tiempo sin usarlo, pero casi no se ven tantos vellos en mis piernas. Porque, amigos, yo tengo muchos vellos en las piernas. Muchísimos. Entonces, realmente, yo les puedo decir que sí que funciona y que yo podría volverlo a comprar si no lo tuviera. Pero, si ustedes quieren ver realmente resultados, yo me puedo comprometer con ustedes a hacer el video cada 15 días. A pasarme el aparato cada 15 días. Y así ustedes podrán ver si realmente este aparato funciona. Porque se estará haciendo todo al pie de la letra. O sea, como se dice en las indicaciones de Philips. Ustedes me escriben debajo en los comentarios si ustedes quieren que yo me pase el aparato cada 15 días para ustedes ver el resultado. Si ustedes quieren tener más informaciones sobre este aparato, váyanse al canal y busquen el último video donde les estoy dando informaciones sobre el manual de este aparato. Y en este manual estoy respondiendo preguntas que me ha estado haciendo en el canal. Bueno, vamos a dejar ya este video hasta aquí. Espero que ustedes estén bien. Cuídense mucho. Compartan el video. Suscríbanse. Y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!